Truena Los arbolillos bailan uno con otro Y el alborea con sus cuatro mojillas bailan también Truena, mira tú cómo truenan Mira tú cómo truenan Truena, truenan, truenan Y en el soto Y los árboles bailan uno con otro Y el alborea con sus cuatro mojillas bailan también Truena, mira tú cómo truenan Mira tú cómo truenan Luego vendrán las aguas Y las niñas bailan unos con otros Y bailan unos con otros Sobre los verdes, 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 verdes Que te acompaño yo Ay, cómo corre el agua Ay, mi corazón Truena Mira tú cómo truenan Mira tú cómo truenan Mira tú cómo truenan Truena, truenan, truenan, truenan Y en el soto Y los árboles bailan Y los árboles bailan unos con otros Y los árboles bailan unos con otros Y el alborea con sus cuatro mojillas bailan también Dándole Truenan, 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 truenan Mira tú cómo truenan, truenan Ay, cómo corre el agua, mi corazón Truena, mira tú cómo truena Truena No, 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 no